Luego de una investigación realizada a la Corporación Nacional Indígena Conadi por parte de la Contraloría Regional de la Araucanía, se detectaron irregularidades en 96 funcionarios que están a contrata fuera del marco legal. Así lo señaló Manuel Maragaño, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Conadi, quien indicó que en el mes de noviembre del año 2012 presentaron un recurso a la Contraloría Regional de la Araucanía, ya que existían algunos funcionarios que presentaban una situación contractual que estaba bajo lo que establecía el marco de la ley, ya que su contrato agrega establecida una remuneración más baja de lo establecido, situación que fue investigada por el organismo entregando al Contralor Ricardo Betancur la resolución este 5 de febrero, que da cuenta de la veracidad de esta situación. El cual establece que existen 96 funcionarios que están contratados fuera del marco de la ley, que están en un grado mínimo establecido entre el 2013 y el 2018, siendo que la ley establece que tenían que estar contratados profesionales en el marco del grado 12. Y eso para nosotros, de esos 96 funcionarios a nivel nacional, además el organismo Contralor establece que esta situación tiene que ser subsanada en 60 días a partir de la fecha que se establece el informe, que es el 5 de febrero. Además establece como conclusión que se tienen que buscar las medidas disciplinarias y hacer las investigaciones sumarias correspondientes para que vean la responsabilidad administrativa de ese caso. Y asimismo también, como complemento, añade que existen 34 funcionarios fuera de los 96 que están contratados por la corporación, pero que no ha habido toma de razón de parte de la Contraloría. Lo cual también, probablemente, establecido en el marco de que existen algunas irregularidades dentro de la resolución contractual, por lo tanto no fue toma de razón por la Contraloría. Según agregó el dirigente nacional, esta situación ha sido puesta en conocimiento a los diferentes directores nacionales de Conadi. Pese a ello, la situación no fue resuelta. Donde esperan ahora que el Ministerio tome conocimiento del hecho y busque una solución a la brevedad. Nosotros le hemos venido desde que, no sé, desde el director nacional anterior, con Francisco Paineván, anterior también con Marifil, establecíamos que existían, cuando hubo un momento, el año 2008, donde Álvaro Marifil, un director nacional de la época, nosotros le establecíamos que habían, cuando se hicieron contratas, se establecieron nuevas 106 contratas, nosotros le establecimos que las contratas no podían estar fuera del marco de lo que establecía la ley. Pese a eso, también se llegó a las contratas, como les decía, grado 14, que establecen algunos profesionales, encargados de unidades incluso. Pero lo que nosotros queríamos es que esa situación se regularizara. Lo importante de esto es que lo que nosotros esperamos es que el Ministerio tome carta en el asunto, perdón, de aquí a los 60 días que establece, ojalá que el Ministerio tome conocimiento y tome carta en el asunto y establezca que pueda interceder y ponga las lucas necesarias para que la corporación hoy día resuelva este tema a la brevedad. Por su parte, Gustavo Enríquez, presidente de la Asociación Regional de Funcionarios de Conadi, indicó que en la zona existen 10 funcionarios involucrados en el tema de los grados, 9 del estamento profesional y 1 del estamento técnico, como también otras dos personas que están dentro de los 34 funcionarios que la Contraloría no ha tomado razón de su contratación, cuya situación debe ser regularizada en 60 días. Gustavo Enríquez agregó que esta situación se ha hecho común y existen otros problemas que fueron comunicados al director de Conadi en la región de Los Lagos, José Pedro Vázquez, y que dijo, aún esperan una respuesta. La identidad de los dirigentes indicó que esperan que esta situación se resuelva y señalan demuestra la precariedad laboral que viven los funcionarios de Conadi, sobre todo por las remuneraciones bajas que los llevan a la Secretaría de Funcionarios de Conadi. dicen a ser uno de los servicios públicos con más bajos índices en este sentido, a todo nivel, y ahora esperan que con este fallo el Ministerio establezca las líneas para un aumento en el presupuesto y de esta forma solucionar estas situaciones.